Reclaman el cierre del canal Simir. Vecinos del anexo de los años chicos reclamaron la continuidad del techado del canal Simir de irrigación de la margen izquierda del río Mantaro, por problemas de salud y seguridad para las personas que diariamente pasan por la zona. La autoridad, ¿qué tapa este canal, por favor, señorita? Tengo a mis niños pequeños que están creciendo recién, señorita. Sí, señorita. ¿Cuántos muertos? Acá arriba un vecino ha venido y muerto y se la ha llevado cerca al Mantaro, señorita, un joven, señorita. Eso es lo que nos estamos. Hay veces vienen los jóvenes, los señores, María, ¿qué tal si caen así, señorita? Ahora, mírame, tú, usted mismo estás viendo, señorita, ¿cómo está el canal, señorita? El proyecto que fue iniciado por el gobierno regional de Junín en la exgestión de Vladimir Cerrón empezó en la avenida Mariati hasta la avenida Universitaria. Según los vecinos, esta obra debió culminar hasta el anexo de los años grandes. La cantidad de basura y animales muertos que arrojan a este canal ha provocado que los vecinos reclamen el cierre inmediato para evitar mayor contaminación ambiental. En la esquinita, señorita. Acá yo es lo que cuido como guachimán también, señorita. La gente llama amenazada en todas formas, señorita. Viaja, tú eres el dueño del puente, tu basura monta una cantidad, señorita. Ahora es el momento que nosotros necesitamos, señorita, que se tape este canal. Por favor, señorita, tengo nietos, tengo jóvenes, señorita. Cuando viene agua también estoy con ese pensamiento, duermo todo, señorita. Ahora es cuando necesito que nos apoyen las autoridades de acá de Huancayo, de Tambo, señorita. Natalia Gutiérrez señaló que días atrás su hijo de nueve años cayó al canal cuando montaba su bicicleta. Terminó resbalándose. El apoyo de los vecinos del lugar lograron sacarlo de inmediato. De igual forma, habrían caído otras personas entre niños y adultos al pasar por la zona. He ido a jugar con su bicicleta, con sus amiguitos. En eso que estaban dando la vuelta, él cayó de la altura que tenía. Se cayó y como se vinieron varios, vino una señorita a avisarme diciendo que mi hijo se había caído. Y salí, hemos salido, pero le habían jalado ya varias personas a mi hijo. Y lo único que pido al alcalde del Tambo, que lo tape el canal. ¿No es la primera vez que ocurre un accidente? No, anterior. En la semana pasada cayó también un señor. Cayó al canal y son varias veces que pasa acá. Ha habido muertos también.